La Fuerza de la Fuerza Buenas tardes, en primer lugar creo que para los afro de América que fueron colonizados y evangelizados el 6 de enero es una fecha de liberación porque hablar de San Benito, hablar de San Baltasar, hablar de los santos negros que protegían a nuestros antepasados esclavizados es hablar de un día de liberación y un día de fe yo creo que el 6 de enero es un día para celebrar porque es un día en el cual nuestros antepasados se comunicaban con sus ancestros y con sus entidades Soy Edgardo Ortuño, soy profesor, docente y ahora actualmente soy ya hace 8 años el presidente de la Casa de la Cultura Afro Uruguaya de aquí de Uruguay, ubicada en Isla de Flores y Minas en frente al histórico conventillo de Ancina una obra, un proyecto que es una asociación sociocultural que trata de rescatar por un lado todo el acervo de la presencia y el aporte afrodescendiente en Uruguay y en toda la región pero también busca recrear la cultura afro-uruguaya, tenemos clases de candome naturalmente pero también de las distintas expresiones de la cultura negra en América Desde la época de la colonia, como lo era la Argentina, con la actual Argentina y en el actual Uruguay donde había gente esclavizada, la colonia nos dio la oportunidad en ese sentido que no era tan oportunidad, de sincretizar a nuestras entidades africanas con los santos católicos por lo tanto ese 6 de enero, día de San Benito y San Baltasar y sobre todo San Baltasar es una fecha en la cual las comunidades se podían reunir para hacer sus festejos sincretizados Y también una buena biblioteca, salas de danza, de grabaciones donde, bueno, aquí estamos ahora en el área de muestras plásticas, verdad siempre difundiendo lo que es el trabajo de nuestros creadores y buscando promover un mensaje de integración sociocultural de superación del racismo, de toda forma de discriminación de modo de que esto que estamos viviendo hoy que es la fiesta del candombe, que une a las familias y a las personas por sobre el color de la piel, por sobre las distintas diferencias sea un mensaje que podamos dar a todo el país y yo diría a todo el continente, verdad, de hermandad, de unidad Este espacio es una acción afirmativa a partir de la ley 18.059 que es la ley que plantea que el 3 de diciembre es el día de la cultura afro-uruguaya, es el día del candombe la cultura afro-uruguaya y le queda racial Esta ley fue planteada y fue aceptada desde el año 2006 aquí en el Uruguay, en un país que desde hace 200 años o más existe el candombe y recién en el 2006 con el gobierno progresista pudimos tener una ley que nos amparara como candomberos y como cultura afro El candombe y recopilamos La 듣ación de Barita La verdad familiar La Academia Domingo-d항